What the fuck? Que carajo? No, 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 no Es el conejo, que hago? No, 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 no Ya, ya, ya What? Ok, ok, ok Chicos, estamos en un nuevo video para el canal Y en este caso, en este preciso instante Estamos en Final Night 4 Final Night 4 Un juego, un fangame de Final Night at Freddy's Pero este les va a sorprender Uno de los mejores fangames de la vida Y del último tiempo Anteriormente estábamos jugando Baby Nights Nightmare, algo así Pero ese video lo vamos a tener pendiente Para los próximos más episodios que vamos a tener Porque apenas llegó a 15.000 likes Y ya voy a estar grabando para más terror Y más horror en el canal Es por eso que hoy, mientras, hemos llegado a Final Night 4 Donde está Spintrap No sé cómo se llama realmente el conejo Es como un tipo conejo Mezcla de Freddy conejo Y también está Freddy El Freddy real Y dos personajes que me van a dar muchísimo terror En esta noche Así que Boomis, quiero mínimo 15.000 likes Pero pido 15.000 likes ahora ya Para más fangames como estos Para más terror y más cosas suculentas En el canal de Deguito Boomisito Así que mientras van dejando su like Le vamos a dar a play Y no vamos a perder más tiempo Porque esto se ve muy, pero muy épico Les juro que ya hasta la portada se veía bien Y dice Capítulo número 31 My Boyac Bayings No sé qué es esto Bueno, será algún... A ver Max Donovan Investigación paranormal No sé qué es lo que está pasando No sé qué es lo que está pasando No sé qué es lo que está pasando Investigación paranormal De Max Donovan En la cual decía que su padre O abuelo, no, no entendí muy bien El padre estaba trabajando en Fred... 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 Donde están los animatrónicos Y ha desaparecido Entonces por eso estuve investigando muchísimo Y llegamos al punto de aparecer en la zona Donde desapareció su padre O su abuelo No sé realmente Y bueno, podemos entrar entonces Podemos abrir esto Ok, necesito una llave ¿Y dónde está la llave? Quizás esté en el maletero del auto Ok, aquí tenemos la llave ¿Algún otro objeto, chicos? No, no necesito otro objeto Creo que no necesitamos más objetos Aquí tenemos la mochila Ok, en la mochila tenemos las llaves Y esto Realmente no sé qué es esto Ya lo vamos a investigar Entonces Vamos ahora a entrar A... Fredverse Fright Con los animatrónicos Sí, tenemos que sacar la llave entonces Utilizamos la llave Y abrimos La puerta Perfecto Genial O sea, este es otro modo de juego Se ve diferente a lo que hemos visto En los fan games De Finita Freddys Tenemos que seguir derecho ¿Qué hay aquí? ¿What? ¿What the fuck? ¿Qué tengo que hacer? A ver, quizás tengan que utilizar Quizás tengan que utilizar esto No, esto no funciona Ah No puedo pasar por ahí Porque claro A ver Voy a avanzar otra vez Voy a morir No puedo Claro, no, no, no Por el gas No puedo avanzar Entonces necesito encontrar Otro objeto para tapar No sé Ah, espérate, espérate Espérate, Edito No vayas hacia allá Puedo ir a la derecha Puedo ir por otra zona Entonces así quizás Puedo encontrar un objeto Para poder traspasar Hacia ya No, no hay nada aquí ¿Quién trabajaba aquí? No lo sé Se ve muy solitario Para que alguien esté trabajando Supongo que ya nadie Trabaja en este lugar Todos habrán desaparecido Necesito otra llave Quizás me pueda servir esto A ver, Deguito No, no Esto no me sirve Entonces necesito llaves ¿Y dónde voy a encontrar una llave para abrir esto? No lo sé Ok, ok, ok Ahora usé este objeto Y lo acabo de poner aquí Una luz Y no entiendo por qué Ah, bueno Genial Era una luz Era una linterna Y ahora con esa linterna Pude sacar otra llave Que esa llave supongo que me va a servir Para abrir esta puerta Bien, interesante, interesante Entonces sacamos la llave Y ahora la pon... No A ver, era esta la llave Y estaba tomando la linterna Nada que ver Ahora sí podemos abrir Y podemos seguir avanzando Para eso era Perfecto Ahora cerramos el tubo Y así no voy a tener problema Para respirar Porque no va a haber ningún tipo de humo De esos tubos Que... Que tomé Espérate Para atrás Es para atrás de Deguito Es que me confundo Porque es muy raro La modalidad del juego No pensé que era así Eh... Se supone que es un Five Night at Freddy's ¿Qué es eso? ¿Es el animatrónico ese... Puppet o no? Creo que se llama Puppet A ver, a ver Creo que tengo que seguir Dice The Puppet Sí, se llamaba The Puppet Pero no alcancé a leer lo otro Y tiene como una... Ay no Tiene esos muñequitos De manos Ay ¿Qué tengo que hacer? Ok, hay una luz Esto lo puedo mover Una luz Y esto se mueve ¿Qué más? Nada más ¿Tengo que espantarlo? ¡Ah! What the fuck ¡Oh! ¿Qué carajos ha sido esto? ¡Ah! No, no, no No me lo esperaba No esperaba que me asustara Así tan rápido O sea Tengo que hacer algo Para que no me asuste Pero... ¿Cómo le hago? A ver Otra vez Otro intento Genial Aparecemos nuevamente Entonces está con los muñecos Pero... ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? Pasarme el nivel ¿Pero cómo me paso el nivel? Vamos, Digito Piensa Utiliza tu cabeza Supongo que hay que esperar A... Ok Hay que iluminarlo, ¿verdad? Es lo que creo Bien, bien Creo que hay que iluminarlo Cuando sale ahí Perfecto Un paso bien hecho, Diego A no ser que ahora me asuste Pero me voy a quedar quieto No pasa nada Si veo algo raro Voy a pinchar algo Ok ¡Ay! ¡No! 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 Entonces cuando aparece Cuando aparece la carita blanca del tipo O... No hay que hacer O tengo que encender la luz Tengo que encender la luz O... Ay, no sé No entiendo Cuando aparece el de la cara blanquita Creo que era como una cara blanca Creo que era Puppet Que realmente me miraba Y se asomaba por el lado derecho Ahí no tengo que hacer nada O encender la luz No sé No voy a hacer nada A ver No voy a hacer... ¡Ah! What the fuck Creo que... Ok No me he asustado Creo que eso hay que hacer Cuando aparece el de acá Hay que iluminar Y cuando aparece el blanco Hay que... Eh... No hacer nada Ok Ilumina, Diego ¡Lo hicimos! Ok Miren Ya lo estoy haciendo Dego el pro lo está logrando Lo conseguimos Sí Vamos allá Vamos allá Tú puedes, Deguito Pero hay que estar atento Y escuchar muy bien Aunque no sé si hay que escuchar atentamente Da igual Simplemente hay que verlo Eh... Ilumina, Dego Ilumina Genial ¡Vamos bien! Lo voy a hacer A la tercera La tercera es la vencida El tercer intento A no ser que ahora pase a otra cosa más rara Porque no puede ser tan fácil tampoco, ¿verdad? No lo sé, Bumis No estoy muy seguro ¿Qué es eso? No sé Me voy a... ¡Ay! What the fuck What the fuck ¿Qué hay que hacer en ese momento? Entonces Ok, creo que no hay que hacer nada cuando pasa eso Lo vamos a intentar Por milésima vez No, por cuarta vez Cuarta vez consecutiva que lo intento Con paciencia, chicos Yo sé que todo se puede Con paciencia y con esfuerzo Ah... Sí Pero ya esto es infinito ¿Qué carajos? Quizás tengo que apretar otro botón de salir ¿O no? Me quedo quieto Vamos, por favor Vete de una vez Vete de una vez Todo el rato es igual Ya llevo como 10 minutos en lo mismo Ay, 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 ay Sigue apareciendo la misma Por favor Creo que hemos vivido O sea, no ha perdido Llevo... Oh, what? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Creo que lo pas... Noche uno Muy bien, chicos Creo que lo pasamos Creo que pasamos el nivel Místicamente Místicamente Deguito lo hizo A ver, ¿qué está sonando, chicos? Está sonando un celular Lo tengo que encender Ok Bienvenido a mis... Ok, animatrónico Ah, ok, 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 ok No sabía los controles, chicos Espérate, ¿qué acabo de hacer? Con este botón Le doy a la alarma Ok Eh... Ah, aquí puedo ver A los animatrónicos Puedo ver todas las zonas Y creo que... A ver Espérate, espérate, espérate Por ejemplo, ¿qué pasa si pincho, eh? Ay, ay, ay Hay diferentes alarmas Aquí están Eh... ¡Ay, no! ¡Ay! ¿Dónde están los animatrónicos? ¿Dónde estaban? Se supone que había... Había uno aquí, chicos ¿A dónde rayos se fue? ¿Qué dicen? Me van a asustar, ¿verdad? Ah, no, están por acá Están por acá ¡Ay, pero no! ¡Ya se fue! ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? Ay, no No sé cómo salir Espérate, espérate ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ahí está Freddy! ¡Está Freddy caminando! ¡What the fuck! No, pero ¿cómo salgo de aquí, chicos? No me sé los controles de esta Esta cosa Sale, Diego Sale de aquí Por... Please, please, please What, 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 what Ahí está el conejo Pero ¿dónde está Freddy? Va a venir Va a venir Freddy ¿Cómo me salgo? Ay, ay, ay Perfecto, perfecto Todo bien, entonces Arriba hay algo No, arriba pueden aparecer más animatrónicos Estoy muy confundido Ni siquiera estoy escuchando al tipo de aquí ¿Por qué no te callas, amigo? A ver Miren Ok, quédate completamente quieto Me dice A ver, no entiendo nada No entiendo nada Ok Ay, no, ¿dónde está Springtrap? Ah, está por allá No, escucho cosas Escucho cosas, chicos Me dijo Quédate quieto Supongo que si viene algún animatrónico Hay que quedarse simplemente quieto Van a venir, entonces Chicos Vayan dejando su like de apoyo Para que Deguito se pueda pasar este nivel No me sé muy bien lo que vaya a pasar Lo que vaya a suceder Les juro que siento que Miren, ahí va caminando alguien Van caminando los dos Está Freddy con el conejo Creo Creo que son los dos ¿Y por qué aparecen por aquí? No tengo la mínima idea Ay, no Ay, no Miren, son dos Son los dos A ver, miren Voy a hacer Miren, ahí están los dos Los vi ¿Se dieron cuenta? Estaban los dos Ay, no Pero ahora ¿A dónde carajos van a venir? Creo que van a venir aquí Vamos, calma Deguito Esto es sospechoso Todo se ha puesto muy silencioso Siento que van a venir los animatrónicos En algún momento Ah Ay Ah, boomies No sé si vienen What the What the fuck What the fuck ¿Qué carajo? No, 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 no Es el conejo ¿Qué hago? No No, no, no Ya, ya, ya What? What the fuck ¿Qué es esto? Se va Se va ¿Pero qué dices? Esto da demasiada mala pinta Oh my gosh Esto ha sido demasiado Épico O sea Verlo así No ¿Qué es esto? Me apagó la luz el conejo Enciéndela No No ¿Qué es? Es Freddy What the fuck No, no, no Freddy, Freddy, Freddy No hice nada Freddy, por favor ¿Qué dices? Bueno, me voy a quedar quieto Se supone que me tenía que quedar quieto No, no, no Ya, ya, ya Es muerto Es muerto Me va a asustar Si con... Eh, ya, 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 ya Ya, ya Adiós No, 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 no No, 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 no Ya, ya, ya Me va a asustar Ah, what the fuck Ay, siempre se quedan callados Y después se asustan Bueno Game over Ha sido Deguito La muerte de Deguito En la pizzería O donde sea que esté Acabo de morir Al menos lo intenté, boomies Espero que lo llenen a likes este video Si les ha gustado este hermoso fan game Porque de verdad Ha sido uno de los mejores Que hemos jugado ya Comparable con el El fan made De Five Nights at Freddy's Que hemos jugado completo en el canal El mejor de la vida Y espero que ustedes lo apoyen Y que dejen su like Y que me pongan en los comentarios También como pasarme este nivel Porque además El juego es una demo O sea, solamente tiene este nivel Pero igual podríamos pasarlo Si dejan su suculento like Además deben seguirme En todas mis redes sociales Que están aquí en la descripción Boomies Y nos vemos en el próximo video Chau Chau